...el vampiro canadiense que ha declarado que viene a proporcionar una sobredosis de violencia a todos los gladiadores sin importar bando. El cual hace tercia en esta ocasión con Black Tiger llegado directamente del Japón con set de triunfo. Sensacional gladiador de importación y con el hijo consentido de Poseidón Atlantis, ídolo de los niños. Para tres rudísimos de primera línea como son Wagner, el galeno del mal, Máscara Año 2000, el padre de más de 27 y contando. Y los que se acumulen así como Universo 2000, el menor de los capos y triunfador del 2001. No le cambie, no le cambie, no le cambie porque la emoción apenas comienza. Por favor, amarre a su mascota, cierre puertas y ventanas y esconda el control remoto de su televisor porque la emoción apenas comienza por Galavisión. Aquí, Televisa Deporte. Amables amigos de Galavisión de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos al fascinante mundo de la mejor lucha libre del mundo. El día de hoy con un saludo muy afectuoso a nombre de nuestro equipo técnico y de producción a usted que es padre de familia. Y hay que recordar que en la lucha libre se presenta un fenómeno que es verdaderamente singularísimo. ¿Sabía usted que en esta que es la actividad del Pancracio es la que tiene mayores descendientes directos de los hombres que tienen nombre? Como el caso del fallecido Jorge Guerrero, sus cuatro hijos gladiadores. Enrique Llanes con su heredero directo, que es Javier el Gusano Llanes. Pepe, Pepe, Tropicasa y sus tres hijos que son gladiadores estelares. El caso de Poncho Dantes con sus dos hijos, uno de ellos César y el otro Apolo, el hijo del pato Soria, que es Shocker. De manera que a nombre de todo el equipo de Televisa Deportes y de Galavisión, recordamos a los hombres que han hecho historia y que sus herederos la continúan. Gracias por estar con nosotros y un abrazo especialmente para usted. ¿Cómo recuerdo a mi hijo cuando lo veía aplicar sus primeras maromas? Nunca me imaginé que llegara a ser lo que hoy es. Papá, quiero darte las gracias, en primer lugar, por haberme dado la vida. Quiero que sepas que gracias a tu enseñanza, a tu desvelo y a tu entrega, gracias a Dios, soy lo que soy ahora. Te quiero mucho, papá. Feliz Día del Padre. Analista de lujo de la TV de México. Aquí estamos arrancando con esta que es uno de los mejores tríos de México, comandados por Carbero. Apoyados por el espectacular Ruro Forza Guerrera. Y por esta que es Scorpio, acá está, que no cree nadie. Y hoy, y hoy dice, vengo apoyado por Charlie, mi padrino Leo. ¡Cálmense los tres! Así es, doctor Alfonso Morales. A la reunión a la vera del río asistieron propios y extraños escribas y fariseos apocalípticos e integrados. Aquí está el hijo del rey feo, Scorpio Junior. Y ahí pudimos ver la espalda, el escorzo de su espalda de Carmelo Reyes. Cien caras sobre el rayo de Jalisco. Vaya, vaya momentos que han vivido estos dos hombres. Todo mundo recuerda aquella escena del guitarrazo pistolero Yáñez. Sí, cómo no, Leo Magadán fue en 1990, en un aniversario, doctor. Fue impresionante porque había un lleno en verdad. Esa guitarra era del querido maestro de la música, Rigoberto Pantoja. Es fecha que el tal Carmelo no le paga la lira. ¿Qué es eso, Magadán? Ya que se moche. Esa guitarra, doctor, era de la guapa Maru Baranda. Esa guitarra que tú hablas, esa era eléctrica, Magadán. Sí, doctor. Esta de que te hablo era de madera hecha ahí en paracho. Ah, vaya. Magadán, por Dios. Oye, doctor, no puedo detener en la vida la tierra del doctor. Es que no te mides, de veras, Magadán. Ya dile al Carmelo que se moche que pague esa guitarra. Así es, doctor. Si quiera que vaya adelantándolo de las cuerdas. Efectivamente. Y mientras tanto, Scorpio Jr. Vean la manera como está venciendo a su rival. Rafael Maya muy cerca de las acciones. Y ahora levantando la mano ese dedo índice, doctor. Como diciendo, aquí está el guapo. Y ya anda buscando a Bertite y al Furcio, los de Santo Domingo. Que están allá en primer balcón. Son rudos. Los rudos van al primer balcón. Los técnicos van abajo, Magadán. No, doctor, porque si van abajo, todo mundo los merecería con los autógrafos. ¿Qué opinan, mi querido? Bueno, pues, doctor, un verdadero rudo. Hay que recordar a Carlos Plata, el español. Un saludo donde quiera que estés ahí en Guadalajara, Jalisco. Mi querido Carlos, uno de los grandes gladiadores que vinieron de la Iberia a hacer la América. Y hoy recordamos a Carlos Plata con el cariño, con el aprecio, con el reconocimiento. A uno de los grandes gladiadores de México. Así es, doctor Alfonso Morales. Cuando vemos la repetición, ese es un golpe prohibido. Que Fuerza Guerrera estaba, según, apoyando al rayo de Jalisco. Pero le estaba acarreando un golpe prohibido. Primera caída para el bando de los rudos. Viene la segunda caída. Y Leo Magadán, Raúl Maya, de Coajimalta. Dice que es igual, que es igual que Rafael Maya. Y eso fue un golpe prohibido. Eso no fue de ninguna manera golpe prohibido. Según mandan los cánones, ese golpe está permitido por la Real Academia de la Lengua. Reguileti, quebradora de soberbia. Ejecución. Y ven, nada más. Atlantis, cómo se prodiga para que aparezca en la escena. Este acá es el indio grande de Mezcala de la Asunción. Sobreciendo la Fuerza Guerrera. Se cayó del puritito. Mierda está pidiendo Charlie. Trae un virote para el chiste. Rayo de Jalisco fue hasta el pasillo de los vestidores por su rival. Ahora regresando ya al rombo de batalla de 6x6. Decía el pistolero que Ringo Mendoza tiene ahora el calzón rojo. Después de varios argumentos que dio. Lo tiene rojo. Les voy a decir por qué. Por la felpa que le dio Emilio Charles. Lo dejó pelón, peloneta, cabeza de cohete. Exactamente, doctor. Y vamos a la repetición con esa perfecta rana. Cruzándole las piernas. Y luego Ringo Mendoza haciendo esa creación. El indio grande de Mezcala de la Asunción Jalisco. Con la ringuña. Esta se la vea prácticamente a la virgen de Mezcala de la Asunción Jalisco. Por eso la realizó de esta manera. Es un movimiento fuerte. Castigando sobre todo los hombros y las cervicales. Poniendo la pierna encima. Y de esta manera viene la rendición. Así han emparejado la competencia estos luchadores. Y nos vamos, Leo Magadán, a la tercera y última caída. Gracias, Javier Yañez. Quien comentaba justamente que el nombre de Ringo Mendoza se debía a Ringo Star. Ese famoso tipo que todos conocen. Ese hombre que venía de Liverpool y que vino a la América. A crear un parteaguas, Rayo de Jalisco. Oye, que no se pase con el referee, doctor, cuando estamos en la tercera. No me lo vas a creer, Magadán, pero no vi. Oye, doctor. Estaba distraído. Ahí está la repetición. ¿De qué me hablas? Oye, ese empujón hacia el rayo, hacia Pompi. Ahí la imagen está retardada. Se ve claro que en el momento que retrocede, se trompienza Magadán. Pues bien, señoras y señores, arrancamos. Esta que es la tercera, tercera caída a nombre de Luis Cabrera de Charlie. Charlie Villanueva de Gustavo García de Paco Roa. El gran Charlie Sosa de Marcial de todo este enorme equipo de Ingeniero Toral. De la unidad móvil número 5. Vámonos cuando aquí el rayo de Jalisco es el único que puede sacar. El honor de los técnicos muy deteriorados. Y ver a la más enorme Atlántida. Vaya, vaya evocación, gusano. Así es, doctor. Con este movimiento de la Atlántida y los topes magníficos del buen Max Linares. Sacándole su hijo, este rayo de Jalisco, para rendir a Carmelo Reyes. Enhorabuena y también Mauricio Medina con nosotros, León Magadán. Tal vez así, Pistolero Yáñez. Aquí estamos viendo a este hombre que es rayo de Jalisco. Carmelo Reyes quedó tendido ahí sobre el tapiz, Pistolero. La técnica excelente de Ringo Mendoza nunca la ha cambiado. Como dicen, nunca cambia el Ringo y lo ha hecho perfectamente. Y este al estilo Max Linares, el buen rayo de Jalisco, padre. Ahora el hijo lo saca porque es de la casa y de esta manera ha terminado a Carmelo Reyes. Así lo terminó mientras Atlantis, en el ángulo superior derecho de su pantalla, estaba terminando con la Atlántida. Otro ángulo de la repetición con la plancha. El movimiento que ya tiene muy hecho el rayo de Jalisco. Buen ejercicio, buena evolución. Y haciéndolo de la casa. Mientras Atlantis hacía lo propio con la Atlántida, una quebradora en todo lo alto. Y muy cerca está el doctor Alfonso Morales. El averno Han sido difíciles. Yo creo que ellos también deben estar pensando lo mismo. Porque también se han llevado lo suyo. Qué bueno que llegaste más que a la mágica. Te estamos esperando. Queremos que te decidas. O técnico o rudo. Acuérdate que Satánico nos tiene preparado una sorpresa. Ya nos dio una con el averno. Eso, eso es lo que a mí me interesa. Acabar con él de cualquier manera. Mira, mira, el averno para nosotros es una simple planita que se apala cuando nosotros queramos. La decisión está en tus manos. Porque nosotros somos los auténticos infernales. Llega el invicto, el imbatible, el inconfundible último guerrero. Seguido del sensacional gladiador Rey Bucanero. Y completa el trío, el maestro de educación, Sica. Que ha elegido como profesión la lucha libre profesional. Máscara mágica. Nuevamente, lesionado en su amor propio. Sentido por un despojo. Se presenta el número número uno de México, el Satánico. Amigos, la acción inicia. Un encuentro de rudos contra rudos. Capitanes, último guerrero y el Satánico. Amigos de Televisa Deportes, pues esto ha empezado así, doctor Alfonso Morales. La primera caída de tambor vaciente entre los infernales, nuevos infernales, viejos infernales. En fin, toda una playa de luchadores estrellas, doctor. Efectivamente, gusano de seda, corona crown. Amables, amigos. Esta tarde hay que retratarse aquí en la Colisea porque, señoras y señores, a las 200 primeras personas que muestren su boleto se van a retratar con los corrotototototes del consejo. Claro que sí, doctor, cada quien va a escoger a su favorita. Y vaya que si están guapas las edecanes, a los papás les van a festejar de lujo en la empresa mexicana. El trabajo es de equipo por parte de estos infernales con I mayúscula. Porque hay infernales con I minúscula como los del Satánico, doctor. Efectivamente, señoras y señores, 200 boletos para los papás. Dirían los rudos para los papases. Y los 200 primeros boletos de los papás se van a fotografiar con las hermosas edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es que no se lo pierdan. Señoras y señores, esto que estamos viendo es algo bellísimo. El rombo de batalla quedó caliente. ¿Cómo puedes almacenar tanta maldad, Magalhães? ¿Cuál maldad, doctor? Esto fue una obra de arte, fue una belleza. Y ahí está la porra que patrocinas. Ya les compraste camisetas amarillas y gorras azules. Se me hace que los fondos son de la América, doctor. ¡Efectivamente, señoras y señores! Nos vamos a la repetición. Fuerza Guerrera ya con la máscara rota. He recibido con estos golpes tremendos. Le sacan completamente el aire. Ya iba desvanecido Fuerza Guerrera. Golpes en la parte de la nariz, en los huesos propios de la nariz. Y todavía castigando las articulaciones de los hombros. El satánico impresionante. Es un luchador que no se vence a las primeras. Hay que vencerlo de esta forma, al unísono. Coordinándose perfectamente como lo hacen Rey Bucanero. Último guerrero y el profesor de educación física. Máscara mágica de esta manera. Castigando las articulaciones de los codos y de los hombros. Otro ángulo de la repetición. El satánico muy avivado, pero pierde el control. Al tratar de brincar el obstáculo de Máscara Mágica. Lo aprovechan perfectamente estos luchadores. Rudos, Rey Bucanero y Último Guerrero. Que se dicen los nuevos infernales. Junto con Máscara Mágica. Y se estaba rindiendo. Como espíritus somos eternos. Soy budista. Nac se escudió a través de tu mamá. Está la porra al bucanero y este látigo irlandés. Sobre fuerza guerrera. Para quien como en el baile toma a su pareja el doctor. Dando instrucciones como si fuera entrenador del rey de los deportes. El béisbol. Señoras y señores es que esto es increíble. ¡Increíble! Jamás pensé que Máscara Mágica fuera malandrín de malandrines. Y además ya cambió la vestimenta a favor del tipo de las infernales de Omar Adán. ¿Y qué cambiazos da la vida? Sorpresas te da la vida. Dice la canción. Y aquí viene señoras y señores. ¡Máscara Mágica! A la voz de 16 muchachos a correr. ¡Vaya sincronización que están teniendo! Y Máscara Mágica ha demostrado tener ese poder de adaptación rapidísima. ¡Qué impresión! Si son tres contra uno, ¿cómo no se va a adaptar Magadán? Doctor, pero es difícil sincronizarse. Son tres contra uno Magadán. Lo cual dificulta el movimiento en el rombo de batalla. Por eso el tío Gamboín te retiró la credencial Magadán. Siempre ha sido perverso Magadán. No doctor, de repente tengo mis momentos. Ahí está el bucanero saliendo. Cuidado, el satánico observando y dando instrucciones también. Alguien tiene que dar instrucciones. ¿Y quién mejor que el jefe satánico? ¿Ven cómo se están liando estos dos hombres? Máscara Mágica parece que está llevando la mejor parte. Sin embargo, vienen con este movimiento volado. Cuidado, doctor. Esa máscara es de dudosa calidad. Tiene que ir al control de la misma. ¡Qué extraordinario elemento ha contratado satánico! Así es, doctor. Ese muchacho que es el Averno, realmente impresionante. Ya lo bautizó, si era rencor latino, ahora lo bautizó como Averno. Y ahora el Averno y Fuerza Guerrera trabajando en equipo. Vean esta toma que nos manda don Rodrigo Silva. Un hombre que conoce los secretos de la televisión. Un instrumento que a principios de siglo fue presentado en París. Y en algunas ciudades de Inglaterra, en Europa se presentó y la gente no le veía mucho futuro. Sin embargo, como pasaron los años, la televisión se convirtió en el medio de comunicación e información por excelencia, doctor. Y ver además cómo está regresando Fuerza Guerrera, Ruda Sazazo. ¡Perfecto y maravilloso! Se pasaron de choripón, tú súbdito. Hay que reconocer el trabajo de equipo. Y hay que reconocer la valía de mando que tiene Daniel López, el satánico. Pero también el pundonor que ha presentado Rey Bucanero y todos sus compañeros. Ahí está Máscara Mágica. ¡Qué cambiazo ha dado, pistolero! Sí, efectivamente. Y fíjate, doctor, amigos de Teleisa Deportes de Oma Gadán, que el señor Antonio Rivera viene a las luchas, doctor, desde 1950. Está en primera fila. ¡Doñito Rivera, bienvenido! Y nos vamos a la magia de la repetición cuando Máscara Mágica es llevado con estos martillos dobles y luego a la voz del satánico impresionante castigando fuertemente la parte de los aductores del profesor de educación física que es Máscara Mágica con nuevos colores al estilo infernales para realizar estos ejercicios. Aquí están castigando dos articulaciones, tanto del codo como del hombro. Por eso, Máscara Mágica se rendía, se ha emparejado la competencia. Esta segunda caída es a favor del satánico y su banda. Y nos vamos, doctor Alfonso Morales, al llamado de la tercera y última caída. Amables amigos de Galavisión, sean ustedes bienvenidos a esta que es la definitiva. Arena Coliseo, capital de la República Mexicana en desventaja. Aparece satánico y sus muchachos. Porque Magadán ha dictado instrucciones para el tíger hispano y para Pompín. Así es, doctor. Y aquí podemos... ¿Te pido un favor? Sí, doctor. Ya que le pagan el uniforme, Magadán. Ese uniforme está bien pagado, doctor. Magadán, esa factura que presentaste es apócrifa, Magadán. Vean la manera como se están batiendo estos juvencitos ante los propios ojos del del colmillo largo y retorcido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo viene el castigo. ¡Qué manera de castigar! Y qué manera de absorber el castigo por parte de Máscara Mágica, doctor. Vean nada más la cavernaria, señores y señores. Y aquí, vámonos rápidamente porque está leteando como si fuera averida por un diábolo. Cálmate con eso, señorita. Máscara Mágica, Máscara Mágica. Se llamaba Pancho. Bueno, ¿por qué metes a la cavernaria aquí, doctor? Esa cavernaria, señoras y señores, la competidora más fuerte que tiene Yagelín Bracamonte. Así es, doctor. Los votos morales, cuando estamos viendo que están rindiendo fuerza guerrera, ya quedan cuatro contendientes en el cuadrilátero. Así es, pistolero. Esto se ha ido a los extremos. Rey Bucanero calientito. Daniel López, el tapánico, lo tiene. A ver, no, a punto de castigar. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¡Equivocación! ¡Equivocación! No le salieron las cosas como Daniel López, el tapánico, las había flameado. A veces así sucede, pistolero. Sí, efectivamente. Como nos hace recordar a José Luis Melchor, el buen Dani Ortiz, el buen halcón, el superhalcón que ya su hijo está preso a debutar, superhalcón junior, Leo Maraván. Hay que esperar a este jovencito que viene jalando fuerte. Viene, viene a verlo a la una, a las dos, a verlo. Sobre la tercera cuerda, jugándose el físico. Rey Bucanero queda ahí, ya siendo en el entalimado, viene último guerrero. Hay cuerdas de por medio que se dio cuenta perfectamente el pompín. Y ahora, falta por parte del tapánico. No, no hubo nada, Leo, no hubo nada. El referee perfectamente estaba viendo todas las acciones. Viene el conteo y el tapánico triunfa. Yo siento que hubo falta, pero bueno. No, no fue falta, Leo, porque quiso ser la colmillada, el último guerrero, en frente del referee, en frente de ustedes, amigos de Televisión Deportes, en frente de los amigos de Galavisión. Nunca fue falta. Es raro que alguien, como el último guerrero, se queje de una falta que aparentemente no existió. Pero bueno, vamos a dejarlo a la repetición instantánea que en unos breves segundos tendremos. Mientras tanto, la definición de este encuentro, de este choque luchístico, ya se ha dado, Pistolero. Esto se define porque el último guerrero era el capitán del bando del último guerrero, Rey Bucanero y Máscara Mágica. Por eso el satánico atinadamente le pone la espalda plana. Nunca fue un golpe prohibido y así ganaron. Nos vamos directamente con el doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, analista de lujo de la televisión mexicana Máscara Mágica. Estás verdaderamente desconocido. Estás en Rufián. Si para acabar con Averno, tengo que perparecer al mando rudo y ya lo he demorosado, voy a hacer lo que sea para acabar contigo, Averno. Lo que sea, escúchalo bien. Voy a desfogarte de la Máscara, Averno. Mira, mira, satánico, esto, esto es una guerra, una guerra. Perdí una batalla, perdí una batalla, mandó la guerra. Esto apenas empieza. Mira, para demostrarte a ti y a Averno que yo y el bucanero podemos... una revancha, yo y el bucanero contra el satánico y el Averno. Y te voy a demostrar que esa Máscara te queda chica. Estoy de acuerdo contigo en la revancha, pero que te pague el uniforme, ¿no? Mira, guanero, más escucho lo que te voy a decir. Yo lo dije, dije que con un buen elemento, un joven con futuro, como Averno, iba a prepararlo. Nada más para demostrarles a ustedes dos que todavía están muy verdes para mí. Yo puedo hacer, así como los hizo ustedes, muchos jóvenes, que pueden ser las futuras estrellas de la lucha libre. En cuanto a la revancha, yo estoy dispuesto, junto con Averno, a un enfrentamiento con ustedes dos, bucanero y último guerrero. Mira lo que yo te voy a decir, bucanero y último guerrero. Yo, yo tengo los conocimientos de los dos, por eso soy superior a ustedes. Y el día que quieras, si quieres vamos a hacer el campeonato, tiene esta nombre. Estamos contigo, Gustavo Messero. Gracias, doctor Alfonso Morales, pues así están las situaciones de Omagadán cuando nos vamos a la magia de la repetición. Vaya fuerza, guerrera, como lo llevaron de esta manera. Y el grito, me rindo porque el dolor era tremendo en las rodillas y en la parte de la columna. Y aquí Máscara Mágica es llevado de esta manera, el azotón es tremendo, se le va el aire, por más que quiere enconcharse, ya no puede sujetar más el aire en el abdomen. Por eso de inmediato, fuerza guerrera aplica esta extraordinaria llave, creación del cavernario Galindo, la famosa cavernaria, castigando sobre todo la parte de las articulaciones. Y aquí, el ejercicio de mortal hacia adelante, cuando vio a su oponente enfrente, mete la barba al pecho, posición B, para hacer este mortal hacia adelante. Otro ángulo de la repetición. Tiene muy buen resorte, eso es lo esencial, antes de la cuerda, un metro, metro, diez centímetros, para realizar este ejercicio de mortal hacia adelante sobre su oponente. Y aquí está lo que decía Leo Magadán, que no era golpe prohibido, que sí era golpe prohibido, no fue golpe prohibido, porque nunca lo hizo el satánico. Aprovechó el desconcierto, el referee Pompín se dio cuenta, mucha experiencia del referee Pompín. Y el satánico aplica esta famosa llave de Carlos Tarzán López, el famoso nudo, se rinde o toque de espalda. Lo primero que hizo el referee fue el toque de espalda, y así ganó el satánico Leo Magadán. Circulamos por la carretera 54, interespacial, camino a Neptuno, y tenemos un mensaje ultra secreto. Vamos a los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta es la antología de la semana, cuando ofrecen la escena Z, por encima de la tercera, extraordinaria, fenomenal, brutal. ¡Qué maravilla, amables amigos! Esta es la combinación junto con la flecha. Vean nada más, jugándose la vida con una torsión hacia la derecha, y cayendo para someter, someter, someter también a este que es. Señoras y señores, el momento del lance. Vean al volador junior, segunda cuerda, bortada hacia atrás. Da en el blanco sobre un Adam Stone, que estaba prácticamente vencido nuevamente. Pecho con pecho, cayendo pleno, y dando en el blanco. Y arribamos a lo impresionante de la semana, señores y señores. ¡Qué manera de jugarse la vida! ¡Qué manera de estrellarse! Este es un accidente brutal. Vean nada más cómo estrella la mejilla de Ricky Marvin. ¡Impresionante! Esto es el técnico. Pongan mucha atención. Vean la manera como se está realizando esta tapatía de Rito Romero. Y el hijo del rayo de Jalisco, el rayititito, se lanza como tigre tras su presa. Nuevamente este salto del tigre, y ese tope en reversa, dando sobre Universo 2000, su acérrimo rival. El referí, dando los tres manotazos. Y ya arribamos, amables amigos, a lo sensacional de la semana, Arena México. Una plancha extraordinaria de Pierrotito. ¡Qué manera de demostrar que también los rudos vuelan! ¡Y no hay lágrimas! Más adelante por Televisa Deportes Galavisión. Impresionante mano a mano. Villano Tercero, Capitán de la Casa Imperial, frente a Signo, el Misionero Mayor. Enseguida, por Galavisión, Choker, 1227.3.7%, guapo. Apolo Dantes, Lático King. Y Blood Warrior, el Rey del Aire. Para Emilio Charles, la Tesorito. Guapo, con el perfil de Alain Delon, Bestia Salvaje y Scorpio Jr. Este sábado, con... Despertando alaridos y aplausos en todo escenario donde se presenta. Así es, el genial Emilio Charles Jr. Zapatío de Nacimiento. Zapatío de Nacimiento. Y así es, Bestia Salvaje. Y no podía faltar el destructor de ídolos, Scorpio Jr. Estos son los nuevos y renovados guapos. Pero llega un gladiador mil por ciento guapo. Fribo lo colorido. Damas, damitas, no sufran. Llega su galán, Shocker. Inicia la acción. Capitán de un bando, Emilio Charles. Capitán de lado opuesto, Shocker. Escribas y fariseos han llegado a esta tremenda batalla. Ahí podemos observar cómo se lucha en ese rumbo de batalla de seis por seis. Este es el hijo del rey feo, Scorpio Jr. Y qué me dicen de la bestia salvaje, Shocker está sucumbiendo ante la ferocidad. Ahí en el vértice del juramento, la México Catedral de pronto parece trasladarse a una dimensión desconocida, Miguel Linares. Vaya recibimiento para el guapo, para Shocker. Ahí está Black Warrior. Vemos a Shocker en esa esquina, castigado por la bestia salvaje. Trata de reaccionar un Apolo Dantes, pero nada. Sorprendidos por los guapos. Están dolidos sobre todo Scorpio Jr. y la bestia salvaje. Después de esa chistosada de Shocker. Y ver ustedes al capitán Emilio Charles. Golpeando con el puño la patada de Scorpio Jr. Aquí está, castigo terrible para Shocker. Fuera del cuadrilátero, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Linares y Rodríguez. Chico estrello, no, 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 no. Que le dieron a este que es Shocker. Aquí tienen amables amigos a las fieras. En celo, la verdad, que están deschavetados este. Pero decir que soy guapísimo. ¿Qué es eso, Magadán? Efectivamente, doctor, te concedo razón. Esta bestia salvaje está ya locatario, ¿no? Sí, no se mide. Señoras y señores, el alumno más adelantado de loco, Manuel Valdés. Pero ¿sabes qué, doctor? Después de todo, tanto Shocker como los demás rudos se le están jugando. Ya quisiera yo ver a los estetas en este tipo de acciones. Los estetas son más reposados, más logísticos, más mesurados, con una idea definida de lo que es el concepto de la lógica. Podríamos decir, en términos más atemporales, que son los fariseos de manto púrpura contra los fariseos de manto blanco. ¡No! ¡Falta, gritan! Así es, un foul artero de la bestia salvaje. Y todavía protesta en descalificación para los guapos. Se desesperó este hombre, la bestia salvaje. Ahí tiene usted, a la porra que le pone la sal y la pimienta, la bestia salvaje. Bueno, pues, sabe lo que hizo, por eso no protesta. El que había protestado en primera instancia había sido Scorpio Jr. Pero bueno, han decretado ya la descalificación. Triunfo en esta primera caída para Shocker, para Polo Dantes y para Black Warrior. El público metiéndose fuerte con este hombre. Con Emilio Charles Jr., capitán, en esta ocasión. Vamos a ir, claro que sí, a la magia de la repetición. Muy molesto Shocker, así estaba retornando al cuadrilátero para tomar de la cabellera. A Emilio y venía la patada. ¡Artera! ¡Cabellera seca de la bestia salvaje! ¡Otro ángulo de la cabellera rubia! Había tomado a Shocker, pero venía de esta manera la bestia salvaje para cobrarse viejas afrentas. Una primera caída que ganan Shocker y compañeros. Y bueno, pues prácticamente sin descanso. Señoras y señores, nos anuncian lo que será la segunda caída. La etapa intermedia. Y esto está que arde, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez, de manera que vámonos arrancando. Esta que es la dos a través de Galavisión. Saludos a todos los internos del reclusorio sur de parte del Monstruo Poli. Y hoy han venido, señoras y señores, tal cantidad de aficionados que se registra. Una gran entrada. Saludos a este domingo. Hay que recordar que esta tarde los 300 padres que arriben se van a sacar una foto. Murí con las chavas, Magadán. Esta tarde vi llover y vi a muchos padres sonreír en la colisea de Perú 77. Esta tarde vi llover y no los vi correr, Magadán. Saludos al maestro Manzanero. Oye, ojalá se desbaraten los rudos. Bueno, pues ahí están dándose con todos estos hombres, pasando la bala. Apolo Dantes, cuerdos aquí de por medio. Pero hablan el mismo idioma. Así que esto está parejo. En cualquier momento vendrá la reacción de Shocker. Mientras tanto, Apolo Dantes sufriendo en serio. Ahí lo tiene usted. Fuera del cuadrilátero y Emilio Charles convertido en un auténtico chacal. El hijo del tanque Dantes y este es Shocker. Otro Yurion, el hijo del pato Soria. Señoras y señores, esta es la segunda caída para ustedes desde este escenario de lujo en Abolomental Arena México. Mandamos un saludo al Abulón, el vocalista de las víctimas del Doctor Cerebro, mil por ciento, rudísimo de cinco estrellas. ¡Abulón, avívate porque te van a degustar en un cóctel! Ahí está el hijo del rey feo, Scorpio Jr. Atacando con ferocidad a un Shocker que está disminuido. Y Black Warrior intenta rescatarlo. Intentó llegar al estilo de El Gladiador. Esa tremenda producción cinematográfica, pero lo esperaban ya estos hombres que conocen todos los secretos luchísticos. Viene Emilio Charles con ese swing. Parecía bailaor español. Parecía que se iba a subir a la tabla, Doctor. Está en México Joaquín Cortés, el bailaor flamenco más importante del mundo cuando aquí tienen a este que es el hijo del tanque dantes. Mientras vaya forma, sí, señor. Mientras tanto, la acabamos de señalar en su momento hace qué, un minuto? Aproximadamente. Bueno, aquí tienen ustedes, hace un minuto que señalamos que son abusivos. No, mi brother. No pasa nada, lo que pasa, que son unos abusivos estos tres rufianes. Doctor, siempre han trabajado en equipo y nadie decía nada. Pero no tienen por qué meterse, Miguel. Así es, efectivamente. Pero pues hay odio, hay rencores aquí entre estos hombres. Vaya golpiza que le han dado a Shocker, es el capitán. Ahí ha quedado, se desploma sobre esta lona de ustedes. Mostrando satisfacción la bestia salvaje. Se encara con el público. Y Shocker que no puede hacer nada ante estos auténticos apóstoles del devorio. Y mientras tanto, Scorpio y Emilio vuelven a proyectar a Shocker. Una más, ahora lo ayudan sus compañeros. Aquí viene Apolo, aparece Black Warrior. Un Black Warrior con la tapa rota. Una más que le echa prisa, Lomardo. La máscara ha quedado como trepadero de mapache. Shocker soltó las piernas. Apolo Dante suelta los brazos y esto se convierte en un zaperoco. Los golpes se dan a diestra y siniestra. En varios frentes empieza a haber actividad. Aquí está Shocker soltando ese derechazo que dejó sin oportunidad. ¿Qué digo sin oportunidad? Sin conciencia, aún Emilio Charles ya ha disminuido. La bestia se acerca. Y el Black golpea sin misericordia. Black Warrior ya tiene el 75% de su rostro descubierto. ¡Hora de bestia! ¡Hora de bestia! Pues no que muy torito, no que muy salsita. Deja que se reponga, doctor. Ya no me pegues, Black, porque sabes que estoy agripado. ¡Para eso me gustaba este saquín, sajón! Se tenía que reponer bestia salvaje, doctor. Tú sabes que es en trono a todas luces. Y ahí está Tesorito Charles. El hombre de los risitos de oro. Frente a Shocker, mil por ciento guapo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Se odian a muerte. Es un odio irreconciliable entre estos dos hombres que tratan de llevar, de cabecear cada uno de los golpes, Miguel. Ahí está Shocker frente a Emilio Charles. Hacia la esquina, va con todo. Golpe de antebrazo de Emilio Charles. Se desploma este hombre. Shocker. Escuchen ustedes, el público metiéndose con Emilio. Un apoyo total para Shocker. Lo que sí es cierto, doctor, que este hombre Shocker, a pesar de ser rudo, bueno, pues tiene muchísimos seguidores. Efectivamente, efectivamente, de la colonia Bellavista. Sus admiradores, Gabi Nayeli, Inés Carly, Brian y Miguez. Sí, señora, sí, señor. Vaya impacto que tiene este Shocker cuando aquí aparece este que es Warrior Black. La Raya Negra. Sí, doctor, se convirtió en una flecha humeante. Vean este castigo a manera de cruceta sobre bestia salvaje. Baby Richard resulta insuficiente. Emilio Charles trató denodadamente de derrotar a Shocker. Vamos a ver de qué cuero sale más correas. Shocker llega por la retaguardia y le manda ese lazo al cuello. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vean, la reinera de Rolando Vera. Una quebradora de espaldas. Un movimiento que nos lleva, nos conduce a la historia de la lucha libre profesional. Miguel Linares. Bueno, pues de esta manera, Shocker gana la batalla. Triunfo rotundo en este escenario laboral, Arena México. Hay que recordar que habían descalificado a los guapos en la primera. Ahora Shocker lleva a su equipo a una victoria en este escenario laboral, Arena México. Ha quedado lastimado la bestia salvaje después de esa cruceta a las piernas. No lo soltaba Apolo Dantes y ha quedado lastimado la bestia. Mientras tanto, ahí el Magadán fue a darles instrucciones. Aquí tienen al ídolo, Rudo Leobardo. Gracias, doctor Alfonso Morales. Estamos tratando de acercarnos al 1451. Un tercio, guapo Shocker, el hombre que está bajando en este momento del rombo de batalla de 6x6. Shocker. Se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de la estrategia o de la sorpresa que le tienes preparada a Emilio Charles. Y no hemos visto nada. Mira, ama, como sea tu nombre. La sorpresa es un tratamiento especial a base de golpes. La segunda cosa que le quiero decir a estos feos es que no se olviden comprarme mi regalo, porque yo soy su padre. Hoy es día del padre, por cierto. Bestia salvaje, es cierto eso. Shocker, acuérdate, no seas malagradecido, mugroso. No seas malagradecido. Eres tú, mugroso, porque te sacamos de las arenas chicas. Acuérdate cuando no eras nadie. Te dábamos pa' tragar. Acuérdate. Emilio, ¿qué dices a todo esto? Es que la verdad, no sé por qué lo han elevado tanto. Si la verdad, fue cosa de suerte lo de ahorita que nos han ganado. Porque a mis bestias nos lastimaron. Pero fue cosa de suerte. No sé por qué está tan elevado este chavo. Dice que te va a moler a golpes. No, el día que guste, si quiere aquí el Arena México, le ha puesto cabellera contra cabellera. Y aquí se lo dice Emilio Charles. Regresamos al palco Televisa con el doctor Alfonso Morales. Esta es una prueba más de ingratitud, Miguel. Porque a razón no le han entregado su regalo a Shocker, que es el papá de los guapos y de tesoritos. Bueno, pues aquí ha demostrado su clase la superioridad de Shocker en esta batalla en la monumental Arena México. Ante un público que se le ha entregado plenamente. Vamos a ir, claro que sí, a la repetición. Momento culminante de la batalla. Top de suicida entre segunda y tercera. Y ver ustedes qué clase de cruceta la pierna. Ahí estaba la cruceta del enfermero. Una variante ahí de este castigo terrible a las extremidades inferiores. Y Shocker en este duelo de capitán contra capitán. Ahí quedaban frente a frente estos hombres que han dicho muchas cosas. Pero este es el momento de la verdad. Vean ustedes esta quebradora de espaldas que también por algún momento nos hizo recordar al gran Mochocota con la Sororense. Quebradora de espaldas más que suficiente. Y el triunfo para Shocker, para Black Warrior y para Polo Dantes. Señoras y señores, operación caballo de Troyer retrocediendo el tiempo a 32 grados oeste, 4 grados norte. Si es emoción. Si es espectacularidad. Siempre adelante el caballo de Pancho Villa. Claro que sí, a través de Terevisa Deportes. Terevisa Deportes. Más adelante. Vampiro canadiense, el ídolo del 2000. Atlantis y Black Tiger directamente de Japón. Para Wagner, Doctor del Mal. Universo 2000, el rudo número uno de México. Y máscara año 2000, el embajador de Lagos de Moreno. Al regresar, mano a mano, villano signo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso, villano, no es nada lo que te espera. Me quisiste meter como un misionero mayor. Pues ahora vente a las consecuencias. Y te lo repito. ¡Caiga aquí! ¡Caiga, villano! El orgullo ismeño tiene un exponente. Distinguido oaxacaqueño que ha llegado a la cumbre de su profesión luchística. Un misionero de la muerte. El aplauso para el signo. Un pantera rosa de gran experiencia que le da colorido a todo encuentro donde participa. Porque sus principios y sus bases son la lucha olímpica y grecorromana. Nací no en... No, 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 no. No. No.